qué rollo bandita gracias por acompañarme en otro vídeo más aquí en tijuanita la bella en tijuanita la hermosa y ahora vamos a conocer uno de los parques más bonitos aquí por la de la ciudad de tijuana que es el parque morelos y el parque morelos cuenta con un zoológico que alberga a 223 animales de 35 especies diferentes entre ellos dos osos negros tres tigres monos arañas monositis lagartos dromedarios ciervos etcétera etcétera y un serpentario pero éste está abierto solamente los sábados y domingos y fíjense que por 10 pesos le puedes comprar una comidita y dárselo a los patos y gancitos que se encuentran en este bonito lago y el costo de la comida es de 10 pesos de 10 pesitos para darles de comer a los patitos el parque morelos también cuenta con una leyenda del niño fantasma que desaparece en el lago artificial visitantes comentan ver a un niño que camina en las orillas del lago y el querer reportar y buscar al niño éste desaparece todo diary ـ hay el workers Y si vienen al Parque Morelos, les recomiendo un diablito, un diablito aquí con mi camarada, que se encuentra al lado de lo que es el zoológico y están muy buenos, están muy grandes por $45 pesos, están muy buenos de verdad. Y el Parque Morelos también cuenta con un área de comida, donde puedas comprar ya sea desde chucherías, cualquier tipo de chucherías, chicharrones, frituras, tortas, tacos e incluso hasta un pollo asado si te quieres comer un pollito asado. Aquí en el Parque Morelos también cuenta con pollos asados y con pizzas, venta de pizzas, así que no hay pretextos para no venir al Parque Morelos y pasártela un día a gusto. Es un buen plan para salir con la familia y pues en lo que yo me termino mi tejuino, vamos a conocer más del Parque Morelos. Y también el Parque Morelos cuenta con una miniferia donde los niños se pueden divertir a gusto y también hay unos juegos interactivos como tipo parque donde los niños pueden pasársela a gusto y pasársela muy bien. Bueno, si la pintura es lo tuyo, pues aquí puedes venir también aquí en las instalaciones del Parque Morelos, donde se encuentra el área de juego de niños, como una miniferia. Puedes venir a pintar lo que era un Godzilla, puedes venir a pintar hasta un Godzilla en $200 pesos, una alcancía para que ahorres, para que te vayas de Paris, para que te vayas al Hong Kong aquí en Tijuana. Incluso a una ranita, miren, en $100 pesos, te puedes distraer mucho pintando todas estas, como alcancías, son como alcancías para que te pintes y te pases un rato muy agradable aquí en el Parque Morelos. Realmente no hay excusa, como les digo, no hay excusas para que no se la pasen en un rato agradable con la familia. O miren, aquí pagas en la caja la alcancía que tú quieras y ya te llaman y te sientan por allá en unas banquitas donde puedes hacer tu obra maestra. Incluso miren, hay un Hulk, aquí hay un Hulk, yo quiero ese Hulk, pero la verdad no tenemos mucho tiempo y no soy muy paciente para andar pintando, la verdad. Bueno, pues las actividades que se pueden realizar aquí en este bonito parque es el skateboarding, cuentan con un skatepark. También cuentan con zonas acuáticas, go-karts, tirolesa, lanchitas e incluso cuentan con una zona de paintball, que esa sería la zona por detrás del estacionamiento, más para allá, mucho más para allá. Cuentan con una zona de paintball para que te vengas a echar la reta con tus compas, con tus amigos, con tus compadres para echarse la reta de paintball y así salir todos moreteados. Y pues esta zona del parque de morelos ya está un poquito ya más silvestrona, ya no hay tanta gente que pase por aquí o puestos, pero pues aquí está un tronco para que te sientes a gusto, por si estás cansado. Y este parque tiene una extensión de 601 millón 564 mil 889 metros cuadrados, convirtiéndose en el parque más grande de Tijuana y considerado como la reserva ecológica más grande de la ciudad, que brinda un espacio ideal para entrar en contacto con la naturaleza. Y díganme si no está bien bonito la vista, vamos a hacer un giro de 360 grados para que observen la naturaleza que nos rodea aquí en este parque. Y bueno, dejen ir, descanso un poquito porque ya estuvo un poco fuerte la caminada. Bueno, y ahora ya que estamos descansando a gusto, déjenme decirles que el parque de morelos se inaugura el 27 de enero de 1987 por el gobernador Jicontécatl Leyva. Y recuerden manita, yo soy su amigo DJ Preñador, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar conmigo, hasta la próxima. Gracias. Gracias.